familia welcome again to dame el uso hermano félix aquino le saluda le bendice súper contento de nueva vez compartir con ustedes contenido que estamos dando malu que el sol y que todas las galaxias y las estrellas pues súper contento voy a compartir una noticia internacional pero la misma vez sé que mucho de la audiencia que tenemos gran parte de la audiencia que tenemos pues reside en suramérica parte de centroamérica y yo sé que el béisbol no es un deporte muy influyente para para esos países pero me gustaría que ustedes conocieran a una persona que juega a béisbol por varias razones y yo creo que puede ser muy edificante el uno entender ciertas cosas se ha hecho noticia se ha hecho noticia la firma de un dominicano dominicano creyente del señor el jovencito fernando tatis es un jugador de béisbol que juega las paradas cortas es en la posición así se llama short stop en inglés él juega a béisbol verdad que sí y él acaba de firmar el tercer contrato más grande en la historia la extensión de contrato más grande la historia del béisbol el tercero lo acaba de firmar él acaba de firmar por unos 350 millones de dólares siendo un jovencito de menos de 25 años oigan esto menos de 25 años y estando simplemente en su segundo año de juego en la grande liga ni siquiera está en arbitraje entiende es algo que la historia nunca había pasado porque le dieron todo ese dinero a tatis porque en tatis vieron una figura como la de michael jordan en el básquetbol o sea un tipo con personalidad un tipo comercial y un tipo que es demasiado bueno como con el potencial de ser el mejor jugador de su deporte y es por eso que lo capturaron rápido lo amarraron con 14 millones de con con 350 millones de dólares a este joven deportista béisbolista fernando tatis júnior su papá es un hombre de dios terrible un hombre que predica tremendo yo tengo conciencia de que él es creyente que él es cristiano también y qué bendición que esto haya pasado ahora bien yo viendo a tatis yo me di cuenta que hay tres cosas que nosotros deberíamos aprender de él para vivir o de lo que él representa o de la forma en la que él juega béisbol para nuestra vida cotidiana que deberíamos practicar continuamente yo viendo a tatis la primera de ellas la tengo aquí escrita en el teléfono la primera de ellas es que tatis fernando tatis júnior es agresivo ante las oportunidades de producir se hizo muy escandaloso algo que él hizo el año pasado en la temporada de béisbol su equipo estaba ganando one side por encima de siete carreras el juego estaba como 10 a 3 algo así contra el equipo de texas estaba 3-0 con bases llenas y a tatis le pusieron el picheo que a él más le gusta para el batear y él lo bateó hay una regla no escrita en el béisbol que dice que eso no se hace pero tatis lo hizo y la sacó por el right field y produjo más carreras para su equipo lo hemos visto correr con un fly al show stop con un fly dentro del cuadro hacer pisa y corre hacia home yo sé que la persona que no no entienden de béisbol tal vez no van a no van a entender esto que le estoy diciendo pero eso no eso no se hace se supone que eso no se hace es como que en fútbol que se yo es como que en fútbol tú estés frente a la portería vayas a meter el gol y den la patada para el arco contrario eso no eso es algo ilógico no se hace me entiende y eso fernando tatis lo hace en el béisbol él aprovecha cada oportunidad para acá para producir y lo hace de forma agresiva es muy agresivo en el juego es muy espontáneo y eso llama mucho la atención y ese elemento lo hace muy comercial el que él rompe los patrones de la mayoría entiende lo segundo es que él disfruta su juego él disfruta el juego en todo su contexto él se divierte él se divierte él disfruta todo lo que hace en el terreno cuando está practicando eso es algo que deberíamos nosotros aprender en nuestra en nuestros oficios y nuestras labores tenemos que aprender a disfrutar nuestro juego a disfrutar el juego de nuestras vidas si tú no estás jugando el juego de tu vida tú no estás viviendo tú simplemente estás trabajando para alguien más estás perdiendo tu tiempo de vida dedicándose a alguien más o a otra cosa pero la verdad es que cuando nosotros nos enfocamos en nuestro propósito de vida y trabajamos nuestro plan de vida y estamos puestos para los de nosotros nosotros aprendemos a jugar y a disfrutar nuestro juego y eso es algo que también yo viendo a tatis lo he aprendido bastante de su comportamiento y de él lo otro y lo último verdad el tercer el tercer punto es que tatis se ha dedicado como lo dije en parte el primero pero no no en esencia como ahora en este tercero tatis se ha dedicado a romper las reglas no escritas del béisbol en la vida hay reglas no escritas yo recuerdo la película 21 una de mis películas favoritas que es la película de jackie robinson el primer afroamericano en llegar a las grandes ligas le dicen al 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 gerente general que es metodista es cristiano al gerente general del del equipo de los doyos le dicen hey pero eh eh usted va a meter una gente negra al equipo y dice sí eh jackie robinson es metodista dios es metodista eh dios es cristiano el es cristiano todo el mundo cristiano y le dicen eh discúlpenme con todo el respeto que usted se merece jefe pero si usted rompe una regla eso es fácil de de resolver una regla escrita una regla común eso se resuelve fácil no eso con eso se se lidia sencillo pero cuando usted rompe una regla no escrita usted está despertando el infierno y lo está poniendo en contra suya y precisamente es mucho de lo que hace Fernando Tatis cuando hace esas cosas que no están escritas pero que se supone que nadie debe de hacer ojo si ese no si él no tuviera ese estilo de juego él no fuera tan comercial actualmente tal vez él no es el pelotero con mayores herramientas en el béisbol pero actualmente del que más se habla es de él no solamente por su contrato es que él sabe comercializar su imagen en su persona y sabe llamar la atención porque él sabe romper las reglas no escritas y al final del día como dicen el fin justifica los medios al final del día él es productivo en su trabajo y es efectivo en lo que hace entonces al final del día él no lo está haciendo mal no sé si alguien entiende lo que estoy diciendo me entiende y eso es una de las cosas que yo más estoy aplicando en mi vida en la ética ministerial porque desde hace unos siglos hace un tiempo lo ministerial perdón la palabra ética la palabra ética en su origen lo que significa es deber moral pero deber moral hacia nuestra felicidad personal la ética consistía en hacer las cosas que a mí me hacen feliz sin afectar a los demás una forma sana de ser feliz en eso consistía la ética la ética de hoy en día consiste en yo hacer feliz a los demás a través de mi comportamiento o yo tratar de no escandalizar a los demás a través de mi comportamiento o yo tratar de satisfacer la percepción moral de los demás a través de mi comportamiento cuando no debería ser así cuando no debería ser así en el mundo cristiano hay un montón de parámetros que la gente saben que son cosas que no son pecado, x, y, lo que sea y no lo hacen por sostener una falsa imagen de piedad una imagen que ni siquiera es una imagen de piedad es una imagen de religiosidad y como las masas están dominadas por la mentalidad arcaica, religiosa muchos líderes, muchos predicadores tratan de satisfacer la mediocridad de la audiencia en vez de reformar el pensamiento en vez de transformar el comportamiento de la gente lo que tratan es de agradar a esa opinión mediocre para poder encajar en ella y beneficiarse de ella yo no vine a eso yo no estoy para eso yo vine a romper todas las reglas no escritas y por eso vamos a seguir picantes pero edificantes vamos a seguir dando luz vamos a seguir haciendo cosas que nadie se atreve a hacer y a decir las cosas que nadie quiere decir con el objetivo de sanar a esta generación y de transformar el pensamiento colectivo de nuestra comunidad de fe, los cristianos aprendamos de Fernando Tatis que es creyente, igual que nosotros que es un hombre de fe ya es millonario hoy se oficializó su contrato aprendamos de él bendiciones 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 Gracias.